... Pedimos a todos los seguidores a que puedan compartir esta transmisión. Amanecemos con esta lamentable noticia donde tres viviendas han sido afectadas tras un voraz incendio. Nos mencionan que el incendio habría iniciado en la Casa de Color Fucsia. Vamos a preguntar a los vecinos a ver qué es lo que... Caballero, ¿ustedes saben el motivo del incendio? Sí, hay incendios, hay incendios, hay incendios, hay incendios, ningún hombre. A ver, vamos a consultar a otro vecino a ver qué nos puede mencionar, cuáles serían los motivos. Vamos a preguntar aquí a los vecinos. Bueno, buenos días, ¿el motivo del incendio se sabe por casualidad? No, amiguita. ¿A qué hora ha empezado, por lo menos, este incendio? ¿Hace cuántos minutos? Bueno, yo cuando estaba en el colegio he visto como las 7 y 20. ¿7 y 20 en la mañana? Sí, he visto la humedad, la humedera de... ¿Dónde ha iniciado el incendio? La verdad que no lo sé, amiguita. Nos mencionan algunos vecinos que habría sido en esta vivienda, que habría, en la vivienda Fucsia. La verdad que no lo sé, como te digo. Yo recién he venido de mi mercado porque nomás he visto y pasé al mercado. Pero no, la verdad que no he visto. No soy de por aquí. Bien, vamos a mostrar las viviendas afectadas. Esta es una vivienda que, bueno, lamentablemente ha sido afectada por este incendio. Esta es la segunda vivienda que también ha sido consumida. Ahí estamos viendo algunos de los escombros. Y, bueno, la familia también tratando de recoger todo lo que se ha perdido. Vamos a darnos la vuelta para también poder enseñar la tercera vivienda. Aquí estamos viendo justamente las mesas también. Incluso estamos viendo un garrito sanguchero, muebles. Vamos a preguntar aquí a la familia cómo habrían sucedido estos hechos. Vamos a preguntar a la señora. Señora, el incendio, ¿desde dónde habría iniciado? Buenos días. Señorita, buenos días. El incendio ha comenzado de la otra parte. ¿Desde la casa Fucsia? De la casa Fucsia. ¿Qué le han indicado a los familiares? No se sabe nada, señorita. No ha indicado nada. No se sabe, no se sabe. ¿Ustedes qué se encontraban realizando dentro de la vivienda? ¿Ah? ¿Ustedes qué se encontraban realizando dentro de su vivienda? Apoyando, apoyando con todo. Yo acá, mis extinguidores se terminaron todos. Porque como tengo gas, hemos apoyado a toda la gente, toda la vecindad. ¿Son tres viviendas las que han sido afectadas? Casi tres viviendas, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, las dos que son peores, las de acá, de la vecina y del otro lado. ¿Habían menores de edad dentro de la casa? Por supuesto, sí. ¿En ese momento? Sí, sí, siete de la mañana, siete y media de la mañana. ¿Cuántas personas habían dentro de su casa? No lo podría decir cuántas, casi todas las familias que están juntas. O sea, ustedes estaban realizando sus actividades cotidianas, cuando de pronto ven que la llama empieza aquí a... No, descansando, siete y media de la mañana, mayormente. Yo estaba durmiendo, mientras que ella llegó a mi casa, pues no, ya hemos apoyado. Pero, la verdad, toda la gente ha apoyado, todos los vecinos hemos apoyado. ¿No le han referido, como me menciona, los motivos del incendio, no conversado? No, 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 solo Dios sabe, no hemos preguntado cómo ha suscitado, pero yo gracias hemos logrado apoyar bastante y no ha suscitado más cosas peores, ¿no? Que perder vidas y todo, tranquilo, ya pues, ¿no? Las cosas materiales se hacen. Vemos que hay un carrito sanguchero, que ustedes tenían un negocio aquí afuera. Sí, acá tenía trabajo, pero no he estado trabajando. Estas son las cosas que hemos sacado de ella. Bueno, quizá algún número que quiera brindar usted para algún apoyo que los vecinos quieran brindarle, quizá con algún objeto, ¿desea brindar algún número de contacto? Sí, por supuesto. Sí, un ratito. A ver, vamos a esperar, bueno, la vecina aquí nos menciona de que a partir de las 7 de la mañana aproximadamente había iniciado ese incendio, había menores de edad y nos menciona que tenían un negocio, justamente estamos observando el carrito sanguchero aquí que se encuentra en el frontis de la vivienda afectada. Nos encontramos, este es Alfonso Gartes, nos menciona los vecinos de entrada. De entrada de Alfonso Gartes, sí. De entrada de Alfonso Gartes, sí, necesitamos ayuda, pues, porque ellos también son gente que se necesita y ella se ha quedado sin cama, sin nada. Todos, los del otro lado también. ¿Ustedes se encontraban descansando también? Claro, soy madre soltera, yo. Madre soltera y bebé. Dos niños. ¿Cuántos viven en casa? Solamente yo y mis hijas, nada más. Tres. ¿Ustedes se encontraban descansando? Estaba haciendo mis cosas, mi hijita descansando, cuando ya ha empezado todo el incendio. ¿En qué parte de la casa ustedes comenzaron a ver la llama que estaba? Acostado, mi casa de madera, ahí. ¿No le han referido a ustedes tampoco el motivo del incendio de la casa Fuchs? No, no, todavía no nos dicen qué es lo que ha pasado, tampoco para mí. Bueno, este, bueno, en realidad, lamentable situación, un número quizá que quiera brindar, señora, para cualquier apoyo del vecino, que quiera brindar quizá con algún, bueno, ¿qué han perdido todo? 9-19-727-918. Muy bien, ¿el nombre de quién es ese número? María Fernanda Zapata Urbina. ¿Ese es tu nombre? Sí. Muy bien, ¿qué edad tienes tú? 21. 21 años, cuando eres madre soltera, menos mal, no han habido víctimas que lamentar solamente las pérdidas materiales. Sí, solamente eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señora. Disculpe, ¿cuál es su nombre? María. María, su apellido, disculpe. Tafur. ¿Por qué? Tafur. Tafur. Bueno, señora María, lamentable situación, muchas gracias. Dejamos a la familia aquí. Nos encontramos en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, a la entrada de Alfonso Ugarte, en el distrito de Ventanilla. Aquí hemos conversado con la señora María Tafur. Ella nos menciona de que se encontraban realizando sus actividades cotidianas. Algunos se encontraban descansando. Hay una madre soltera que ha conversado con nosotros, que se encontraba descansando, cuando de pronto vieron que el fuego llegó a alcanzar a su vivienda. Aquí en la entrada del asentamiento humano Alfonso Ugarte en Ventanilla. Incluso estamos viendo que tienen este carrito sanguchero, se dedican a este negocio. Lamentablemente han perdido todo y han brindado un número telefónico. Vamos a tratar de conversar con la familia, con la familia de la otra vivienda, para que nos pueda mencionar mayores detalles, ya que la otra familia tampoco conoce los motivos del incendio. Bueno, estamos viendo aquí los escombros que han quedado tras este voraz incendio. Estamos viendo la vivienda azul. Vamos a consultar al caballero que se encuentra afuera de esta vivienda con esta lamentable situación. Buenos días. El motivo del incendio, ¿cuál ha sido, caballero? Buenos días. Aparentemente ha sido un cortocircuito interno. ¿En qué parte de la vivienda se habría presenciado este cortocircuito? Uno de los dormitorios ha sido. ¿Perdón? Uno de los dormitorios. ¿En uno de los dormitorios? ¿Ustedes qué se encontraban realizando? ¿Estaban descansando? ¿Ya estaban despiertos? Ya estábamos despiertos, sino que se ha propagado rapidito. Por lo que hay material inflamable, camas, colchones, roperos, ropa. Y todo ha prendido en algún momento. ¿Es la primera vez que les ocurre a ustedes esta situación? Sí, sí, primera vez. ¿Alguna persona quizá con alguna quemadura, herida? Felizmente no. ¿Todas pérdidas materiales? Todas están a buen rescate. Lo único, pues, las pérdidas han sido materiales. ¿Habían menores de edad en ese momento, caballero? Sí, varias. Ah, varios menores de edad. Pero todos... ¿Cuatro menores de edad? Todos han sido sacados. Gracias por Dios se ha salvado de un milagro. Pero bueno, la material se ha quemado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante nomás. Quizá desean brindar algún número telefónico para cualquier apoyo, para haber... Para que nos apoyen, que sea para poder cerrar, porque se ha quemado más de la emisora, se ha quemado casi todos sus pozos, su cama, su televisor, el techo, que también todo se ha quemado hasta el fondo, mejor dicho. Queremos que nos ayuden. ¿Lo han perdido? ¿Lo han perdido? Un poco. Queremos que sea que nos ayuden. Sí, casi todos. Casi todos. ¿La vivienda era de uno de los menores de edad o de uno de ustedes? De un adulto, adulto. ¿De un adulto? Sí, era ahí que fue donde consiguió el cortocircuito de Brasil. ¿Concí un número de Rosa? Ya, tú sabes el número de mis... A ver, nos va a brindar... Caballero, su nombre, ¿cuál es? Grimaldo Chumpitas. Grimaldo Chumpitas, ¿cuál es su nombre? Sofía, soy su nuera de mi suera. Muy bien, bueno, lamentable situación. ¿Los bomberos llegaron a tiempo para poder socorrerlos o han sido los vecinos quienes han apagado? Los vecinos han ayudado también. ¿También han ayudado? Sí, han ayudado bastante a los vecinos, gracias a ellos. Bien, bueno, estamos conversando. El número es 999-246-059. Ese es el número de la señora Rosa. De la señora Rosa. ¿Me puede mencionar nuevamente? De la señora Rosa, a este número, 999-246-059. Para que nos ayuden, cualquier ayuda, nosotros estaríamos bien agradecidos. Bien, correcto. ¿Cree que podamos ingresar a parte de la vivienda? A ver, vamos a ingresar con el permiso de la familia. Nuestra solidaridad completa, por supuesto. Vamos a mostrar para que nuestros seguidores puedan ver la magnitud de este incendio. Nos menciona una de las personas que vive aquí, que el incendio habría ocurrido desde el dormitorio de una de las personas que vive en el lugar, tras aparentemente un cortocircuito. Aquí estamos viendo que, bueno, lamentablemente solamente hay escombros. ¿Aquí qué habitación era? ¿Aquí qué...? La habitación de la suerte de mi tía. Ok, bien. Vamos a... A ver, vamos a... Sí, a un costadito nada más. A ver, vamos a retirarnos. Bueno, ya la familia nos menciona que ya nos retiremos. Bueno, hemos solamente enfocado un poco. Bueno, se entiende el trabajo que están realizando en estos momentos los familiares. Vamos a tomar la distancia. Bueno, lamentablemente ese es el panorama que podemos observar aquí. Tres viviendas afectadas. Habría, bueno, ya nos han confirmado los familiares, que el incendio ha iniciado aquí, en esta vivienda de color fucsia, tras un aparente cortocircuito, según las declaraciones de los familiares. Se encontraban algunos realizando algunas actividades cotidianas. Había menores de edad en el lugar. Gracias a Dios han podido evacuar rápidamente. Y no se han registrado personas heridas. No hay víctimas que lamentar. Lo que sí ha habido cuantiosa cantidad de pérdidas materiales. Miren, estamos viendo todos los escombros que han sido retirados ya por los familiares. Dos unidades de bomberos han llegado hasta el punto para poder apagar este siniestro que se ha formado aquí en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, en el distrito de Ventanilla. Tres viviendas lamentablemente afectadas. En una de las viviendas afectadas se encontraba una madre soltera con su pequeño. Y también hemos conversado con una de las integrantes de la vivienda mencionando que tenían un negocio, lamentablemente se ha perdido su carrito sanguchero. Bueno, seguimos observando cómo los escombros continúan al exterior de esta vivienda. Vamos a irnos hacia otro punto. Vamos a ir a la vuelta para poder ver cómo es que va el movimiento, nuestra solidaridad con la familia. Ya se han brindado los números para que se pueda brindar todo el apoyo a todos los ventanillenses solidarios. A todos los ventanillenses solidarios compartan esa transmisión. Bueno, aquí los vecinos y también miembros de la familia se encuentran retirando más escombros. Cuando continúa ese trabajo ya este siniestro ha sido controlado. Esto ha iniciado a tempranas horas de la mañana según la información que nos han brindado los propietarios de la misma vivienda. Son dos viviendas, son tres, perdón, tres viviendas las que han resultado afectadas. El incendio ha iniciado en la vivienda de color fucsia, viéndose todos los escombros al exterior de esta casa y llevándose también consigo más partes de la vivienda, más objetos. Esa vivienda azul también afectada. Y hay otra tercera más donde se puede ver que han retirado muebles, refrigeradoras, sillas, un carrito sanguchero, incluso mesas, estantes, ropa. Una lamentable situación que ha ocurrido aquí tras un aparente cortocircuito. Hasta el lugar han llegado dos unidades de bomberos para de alguna u otra manera socorrer a los vecinos y sobre todo apagar el siniestro. Bueno, ya volvemos a mencionar este siniestro ha sido controlado. Hemos podido ver parte de la vivienda, hemos dejado la vivienda de color fucsia ya que se encuentran en estos momentos retirando los escombros. Con ayuda de los vecinos y de los mismos bomberos voluntarios fueron que apagaron este lamentable siniestro ya se han brindado los números de ayuda para cualquier apoyo que necesite la familia. Aparente cortocircuito sería lo que ha destruido tres viviendas aquí en el asentamiento humano Alfonso Ugarte en Ventanilla. Todas las personas nos quedaron en el asentamiento humano Alfonso Ugarte. Todas las personas que estaban abiertas en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, y y pedimos a todos los seguidores a que puedan compartir esta transmisión se sigue retirando los escombros todo lo destruido de las viviendas ahí estamos viendo a la familia de la vivienda de color fucsia que se encuentra retirando ya las partes que han sido lo que son inservibles prácticamente ya han solicitado el apoyo ellos se encuentran realizando el trabajo del recojo de escombros ya el cuerpo de bomberos voluntarios se ha retirado hemos tratado de conversar con el comandante encargado de la emergencia sin éxito se han pasado a retirar solamente ha quedado la familia y se encuentran realizando el retiro de todos los objetos de la vivienda había menores de edad entre niños de siete años según información que también acabamos de obtener entre siete años 11 años de edad han sido los menores que se encontraban aquí en esta vivienda y ellos se han evacuado tras este voraz incendio que ha ocurrido aquí en ventanilla gracias a dios no se han reportado víctimas mortales ninguna persona con quemaduras graves solamente pérdidas materiales esa es la información que podemos brindar un aparente cortocircuito desde esta vivienda de color fucsia fue lo que habría ocasionado este voraz incendio en el asentamiento humano alfonso ugarte en el distrito de ventanilla nos encontramos casi a la entrada vemos todos los objetos que lamentablemente han sido retirados ya inservibles este incendio reportado desde tempranas horas de la mañana compartan esta transmisión para llegar a más nosotros ya nos despedimos bueno hemos conversado con algunos miembros de la familia hemos conseguido la mayor información posible así mismo el número para las personas que deseen brindar su colaboración estamos viendo miren ustedes en muebles aquí estamos viendo algunos baldes palos sillas que lamentablemente ya no tienen ningún tipo de uso tras este voraz incendio aquí todos los integrantes de la familia colaborando con el retiro de lo perdido de los escombros gracias a dios este incendio no se ha llevado vidas solamente cuantiosas pérdidas materiales están retirando incluso un televisor aquí estamos viendo un televisor que bueno se encuentra intacto el televisor ya lo están retirando algunos miembros de la familia algunos muebles también al interior que aún no han sido retirados de esta manera nosotros damos esta información a esta hora de la mañana se inicia la semana informando este voraz incendio que ha consumido tres viviendas en el asentamiento humano alfonso hogar te compartan esta transmisión y ya saben que ventanilla ni usted ve siempre estará conectado con la noticia desde el distrito de ventanilla a la entrada del asentamiento humano alfonso hogar te informó para todos ustedes arela alejandría o el i y Gracias.